¡Suscríbete al canal! Que son una cosa de locos Y cinco teatros Gran Rex en Argentina Nos sorprendió hasta a nosotros mismos En toda nuestra carrera Cuando comenzamos en los 90 A mitad de los 90 A salir del país Fuimos como viendo y escuchando mucho Cosas que no estaban a la mano Veníamos acá a tocar rock al parque En el año 96 Y escuchábamos otras cosas Íbamos a México al Vídeo Latino Entonces fuimos tomando mucho de la música De distintos lugares Entonces al querer hacer la fiesta nacional Para nosotros se refiere como a una patria grande Como si fuera a toda América Comenzamos con un ojan blanco Y queriendo desnudar las canciones Y hacerlas de nuevo O sea no queríamos que simplemente fuera Desconectar el cable Y que sea desconectado por eso Entonces nuestra idea era deformar todo Y abrir las armonías Cambiar algunas armonías Algunas melodías Y sobre todo los ritmos y los estilos Como cambiarlas Sacar las canciones del lugar donde estaban Y un poco ver que Digamos que nuevo traje le quedaba a cada canción En este caso Creación digamos Digamos como de De armar las canciones que ya teníamos No eran canciones nuevas ni nada Pero sin embargo Se creció de la misma manera Como si hubiera sido un disco inédito Trabajamos mucho Muchísimo Y bueno También hay que tener en cuenta Que este disco Como es un Digamos también un especial de televisión Se graba en un momento O sea no Tenés un tiro nada más Por eso requiere también de mucho ensayo Porque a veces los discos se graban Se pueden regrabar cosas y demás Pero esto no es así Sí, somos una banda super viajera Nunca paramos de viajar Estamos viajando hace como más de 28 años Pero sin parar Hemos conocido Tenido la suerte de conocer Digamos Toda América Algunos países de Europa Y todo Pero bueno Toda América En profundidad No solo las capitales Sino que hemos ido A muchas ciudades Del interior De cada De cada país Y Estar viendo todo el tiempo Postales distintas Y sentirse Como inmerso En esa realidad Me parece que es lo mejor Que nos dio la música Y el grupo De nosotros Pueden esperar cualquier cosa Hola amigos Soy Nito Montequia Gitarrista de los auténticos Decadentes Famoso grupo argentino Estamos presentando Fiesta Nacional Y le quiero enviar acá En mi voz Y de parte de todos Mis compañeros Un saludo a toda la gente Que está mirándonos En resonantes Por Canal 13